hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo amigos como están 31 de enero fin de mes chicos ya se acabó y pues bueno con este con esta nueva tienda del día de hoy chicos nos despedimos del mes así que pues acompáñenos chicos y comenzamos en la sección destacados tenemos a pesos pesados chicos a forzudos chicos tenemos un unos conjuntos épicos atuendos épicos valor 1200 aluviones chicos por acá tenemos a mentolado chicos raro valor 300 acá tenemos a genio grana a granate tenemos a genio gran granate raro valor 200 estos son colores de escala escala verdad sí es cara exactamente chicos acá en más ofertas tenemos acá agua de banana tenemos a afán refrescante tenemos apuesto de hidratación chicos y tenemos apuria robótica chicos todo raro estos atuendos valor 800 aluviones y 200 aluviones el de furia ok en locos mecánicos chicos queda un día 16 horas chicos para que se cambie en estos guerreros del paramos este valor 1800 aluviones este este conjunto este luto raro chicos para ustedes y pues bueno más que nada todo acá daría precio en 800 aluviones si te gustó uno de estos conjuntos ok bueno en las temporadas más ofertas no actualizado nada absolutamente nada chicos bueno pero pues bueno puedes aprovechar estos 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 pack maravillosos en tines de objetos chicos quedan un día y 16 horas chicos para que haga la actualización así que pues bueno puedes aprovechar estas ofertas también todo ok en la sección de diario pues bueno tenemos acá a la azulete azulete chicos raro superior inferior chicos los valores 800 aluviones chicos presionante maravilloso bueno 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 pues acá varía chicos si te interesa o ya mire wow pero llenando chicos acá tenemos a pirata fantasma chicos poco común valor pues 1000k chicos manitas igualmente 1100 chicos y acá tenemos el amor la placa identificativa chicos pues en 500 chicos se ve muy guapo de chicos y odio de la super de la serpiente la serpiente chicos acá el apodo chicos pues va a quedar 200 fichas gratuitas poco común muy bueno chicos esto es todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes chicos así que muchísimas gracias chicos terminamos el mes 31 de enero chicos y esta es la tienda de la última es la última tienda del mes por hoy así que nos vemos mañana chicos primero de febrero tempranísimo let's go